¡Muy buenas tardes a todos y a todas! Señoras, señora vicepresidenta, señor consejero de Cultura, señores consejeros de Economía, señora presidenta del Parlamento de Cantabria, miembros de todas las asociaciones impulsoras de este acto, señoras y señores, amigos y amigas. Entonces, damos momento a este acto de colocación en una placa de reconocimiento y homenaje a las víctimas del franquismo con la que pretendemos la respuesta a lo manifestado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de aquellos actos y de los que este edificio, en el que hoy nos encontramos, es testigo. El desarrollo del acto dará comienzo con la intervención de la vicepresidenta del Gobierno para, a continuación, intervenir con un tiempo, sabemos que es muy pequeñito, pero sí que es necesario, de dos minutos, cada una de las asociaciones, cada una de las asociaciones, que como podrán comprobar, son muchas. Y a continuación será el consejero de Cultura el que descubra esta placa que tengo detrás para finalizar el acto con el nuevo Arcos y tres obras que nos van a interpretar. Damos ya comienzo al acto con la primera intervención, la intervención de Eva Díaz Petalos, vicepresidenta del Gobierno. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos y gracias por su asistencia. Quiero saludar en primer lugar a las 13 asociaciones memorialistas, sindicatos y partidos políticos históricos que habéis impulsado mediante una porción unánime la posibilidad de que hoy llevemos a cabo esta iniciativa para honrar a las víctimas del franquismo, a los hombres y mujeres que defendieron a un gobierno democráticamente constituido, que defendieron unos derechos y libertades felizmente amparados hoy por nuestra Constitución. Un acto de reconciliación que solo puede tener un camino, lo decía ahora Cristina, la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Creo que es un acierto. Y sobre todo es un acierto pleno también la elección de este lugar. Porque además de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas, la declaración del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas dice que tiene que haber un cuarto objetivo, que es garantías que hagan imposible la repetición de los hechos que causaron las víctimas. Estas garantías tienen que ser unas garantías mentales, tienen que provenir de actuaciones culturales, educativas y de mentalización de los ciudadanos. Y en este sentido está bien elegido este edificio que alberga la Biblioteca Central de Cantabria y el Archivo Histórico Provincial. Enhorabuena por lo tanto por el acierto de esta elección. Y enhorabuena también por haber sido, pues, por poneros de acuerdo tantas sensibilidades distintas en una actividad, en un acto tan importante como este. Hace unos días ha fallecido un poeta que estuvo en las cárceles franquistas durante 23 años. Hace unos años fue Marcos Ana. Pues bien, este poeta, que es el símbolo de la existencia, dijo, y leo textualmente, que la única venganza a la que yo aspiro es ver triunfando algún día los nobles ideales por los que yo he luchado y por los que miles de demócratas perdieron su vida o su libertad. Hace muchos años que los españoles renunciamos a la venganza y consolidamos un régimen de libertades. Libertades que hay que preservar y defender porque en el mundo conculso en el que vivimos nada está garantizado para siempre y lo estamos viendo todos los días. Me parece oportuno traer a colación la declaración de la UNESCO en la que dice, también textualmente, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben dirigirse a evaluar la paz. Todos sabemos que el camino de la paz es un camino largo, pero comienza por el primer paso. Por eso, cada uno de nosotros podemos dar el primer paso, como el que damos hoy aquí, en este lugar, que alberga tantas cosas, que alberga tantos instrumentos. Y me voy a referir a este lugar, porque mirad, durante las tres primeras décadas del siglo pasado, este edificio fue un importante almacén industrial de tabacos. Pero a partir del verano del año 37, pasó a ser un almacén y salud de seres humanos, de presos políticos. No fue este el único depósito para los más de 50.000 presos que llegó a haber en Santander, ni siquiera el más horrible. La tabacalera fue una especie de central de almacenamiento, clasificación y distribución de presos. Quizá por eso, tabacalera funciona en el imaginario colectivo de Cantabria como sinónimo del dolor. Muchas familias asimilan a la palabra tabacalera recuerdos de sufrimientos que no pueden olvidar. Los que ejercemos responsabilidades políticas tenemos la obligación de que nuestras ciudades sean en su conjunto ciudades educativas y educadoras. Por eso, la colocación de una placa que recuerda hechos que nunca debieron reproducirse, pienso que tiene esa función. Exaltar las aspiraciones humanas más profundas y más difíciles de lograr. Valores que muchas veces han sido derrotados por la violencia y que hoy presiden los fundamentos de nuestra sociedad. Valores de libertad, de justicia, de solidaridad, de pluralismo, de tolerancia y también de respeto al que piensa de manera diferente. Hoy colocamos una piedra para que perdure en la memoria de las gentes y de las nuevas generaciones. Hoy colocamos una piedra que además alberga, pues creo que un episodio negro de la historia de nuestro país. Y mi deseo es que esta piedra, que esta losa entierre para siempre, el enfrentamiento entre españoles y que sirva sobre todo para reparar el olvido, la injusticia y un silencio. Y me parece un acierto de todos los organizadores que este acto además lo hayan hecho coincidir con el día de hoy. Hoy celebramos el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. Como sabéis, Naciones Unidas ha querido que hoy los niños y los mayores de todo el mundo nos unamos para celebrar el Día de la Paz. Y rendir homenaje a un líder contra la no violencia, al Mahatma Gandhi, que con las únicas armas del ejemplo y de la palabra defendió los derechos humanos y logró la libertad para su país. Hoy en muchos centros de Cantabria se ha celebrado en esta jornada por la paz y el emprendimiento entre las personas de distinta formación, cultura, raza y religión. Y hoy muchas de nuestras escuelas se han convertido en pequeños parlamentos en los que se estudia y se debate sobre los derechos humanos. Lugares donde se fomenta la educación y la cultura de la paz. Y acabo. Mirad, Ángel Barilondo decía el pasado viernes en el Parlamento de Cantabria en el Día del Docente que el mejor remedio contra la miseria y la ignorancia es la cultura y la educación. Me parece oportuno a la luz de estas palabras que este acto se celebre en este enclave emblemático de la cultura y de la educación, en este refugio del saber que además de guardar en su interior la memoria de los libros, alberga también el archivo histórico regional, el archivo de nuestra memoria. Bueno, he mencionado antes a un poeta y me gustaría acabar con otro que todos queremos profundamente, con José Hierro, que estuvo también en una prisión de Cantabria, no como no aquí, en otra. Y los primeros versos de su poema, titulado Reportaje, son un ejemplo de superación. Decía, desde esta cárcel podría haberse mal, seguirse el giro de las gaviotas, pulsar el latir del tiempo vivo. Muchas gracias por haber tenido el nombre del gobierno de Cantabria, que está en este. Gracias. Gracias, presidente Svenda. Yo me preparo a ser más de uno de los que nos vamos a emocionar bien. Y antes de dar repaso a la intervención de las asociaciones, quería comentarles, quería decirles, el porqué de hacer el acto en este lugar en donde la mayoría de ustedes sabemos que están muy incómodos, el lugar de la Rocha Riva, que era donde estaba previsto. Estaba previsto hacer la Riva, pero el máximo de personas que pueden estar en la sala por motivos de seguridad es el 120. Afortunadamente, somos muchísimos más los que estamos aquí y no hemos pedido el par a nadie de las palabras, las palabras emocionadas de la vicepresidenta y las palabras que van a venir a continuación del resto de asociaciones. Y también quería poner de manifiesto una segunda cosa. Luego, cuando termine el acto, se ponen ustedes a acercar a esas dos vicinas que están ahí. Y yo quiero ahora decir de una forma muy especial a los funcionarios de esta casa, que sin que nadie se lo pidiera, cuando hemos llegado, nos hemos encontrado con las dos vicinas y con documentación precisamente de cuando este edificio fue presionario. Muchísimas gracias que nos tuvieron la iniciativa y lo han hecho. Y ya sin más, damos la palabra a las asociaciones memorialistas, impulsoras, pues en definitiva, del acto que estamos llevando hoy, adelante. Y comenzamos con la asociación Desmemoriados. Tiene la palabra Carolina Hernández. Buenas tardes. Gracias a los organizadores de este acto por habernos invitado. Desde Desmemoriados, Asociación para la Recuperación y Conservación de la Memoria Colectiva de Cantabria, manifestamos que el acto de esta tarde es necesario para dignificar a los ciudadanos y ciudadanas y a sus familias que lucharon por las libertades y fueron encarceladas, maltratadas y asesinadas por el régimen fascista. Aunque nos congratulamos con que por fin se lleve a cabo esta iniciativa, lamentamos que hayan transcurrido 35 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cantabria para que su gobierno concrete este reconocimiento. Para que este acto no se convierta en un hecho aislado y meramente testimonial, es preciso, y así lo solicitamos, que desde la Consejería de Cultura se elabore un mapa de los sitios que fueron utilizados como centros de reclusión y tortura. Por último, recordar las declaraciones del consejero realizadas en el mes de abril de 2016 ante los medios de comunicación respecto a la elaboración de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria. La región, sus instituciones y su sociedad no pueden seguir indiferentes a la memoria de los miles de cántagros que dieron su vida por la democracia y la libertad, ni puede seguir desamparando los derechos de sus descendientes, indicando como plazo de puesta en marcha de la ley el Ecuador de la presente legislatura. Once meses después, seguimos esperando. La memoria es un compromiso ético y defender la memoria es una forma inevitable de justicia. Gracias. Gracias, Carolina. Marisol González, reintervenida a continuación en nombre de la Asociación Guerra y Exilio. Buenas tardes. Yo voy a comenzar diciendo, por fin, después de 41 años que hace que murió el dictador, ya era hora. Este reconocimiento tenía que haberse hecho hace más de 30 años. Eso coincido con Carolina. Pero bienvenido sea. Era una deuda que teníamos pendiente con los miles de presos que pasaron por este edificio. Esto tendría que hacernos reflexionar sobre lo precaria que es nuestra democracia, porque 40 años de dictadura y represión han dejado una huella que aún hoy a los tragos. Parece que es un tema tabú sobre el que hay que pasar de puntillas, no sea que nos acusen de reabrir viejas heridas. Pero es que, para muchos familiares de las víctimas, nunca se cerraron. Sobre todo, para aquellos cuyos seres queridos fueron sacados una noche de la cárcel y nunca más supieron de ellos. Los paseados, los llamamos eufemísticamente. Algunos aún no saben dónde están enterrados. Por eso nosotros no dejaremos de seguir pidiendo justicia. Pero además de justicia, verdad, justicia y reparación, yo siempre añado y pedagogía. Hace falta mucha pedagogía, porque nuestros jóvenes desconocen totalmente la historia de su país, la historia reciente, la del siglo XX. Probablemente una placa no sea suficiente para paliar el dolor de años, pero es un gesto, un símbolo del reconocimiento que se merecen y es de destacar que para esta tarea nos hemos unido grupos muy diversos. Partidos, sindicatos, asociaciones, tanto socialistas como anarquistas, comunistas, republicanos y sin partido. Colectivos de represaliados por la dictadura en general. Y esto me hace pensar en el mensaje que Manuel Lecos, que hoy no ha podido estar aquí, está en Madrid, quiere que os transmita. Él, que pasó varios años en diferentes cárceles y en campos de trabajo forzados, a sus 96 años me ha dicho, simplemente diles a todos que no olviden nunca estas siglas, UHP, Uníos Hermanos Proletarios. Mientras no entiendan esto, no olvidaré esto. Mientras no entiendan esto, no llegaremos a conseguir nada. Y parece que al menos aquí hoy no se ha conseguido. Sigamos por esta vida. Gracias. Gracias, Beatriz Sáñez, en nombre de la Plataforma Tercera República y que viene a continuación. Buenas tardes y muchas gracias por haber venido y a los representantes políticos por haber hecho cierto. Marisol, gracias por lo que has dicho, es verdad. Yo voy a ser muy veredita. Próximamente, el próximo mes de junio, se harán cumplir 80 años de la toma de Santander por el ejército de Abelde y sus socios de entonces, que eran los italianos fascistas. 80 años que habrán detenido que esperar las víctimas de la represión franquista para haber honrado su memoria y reconocido su sacrificio, tal como impone la ley de la memoria histórica. Desde la Plataforma Ciudadana de Cantabria por la Tercera República exigimos que esta política tenga continuidad en el tiempo y por el bien de la libertad y de la democracia. Salud y república. Gracias. Gracias de aquí a continuación Marisa Calzada en nombre de Elogia Masónica Luz del Norte. Buenas tardes. Quiero agradecer a las instituciones y sobre todo a las personas y organizaciones que de un modo directo han hecho posible este arte. Si los masones estamos aquí, no es porque la masonería sea importante o lo haya sido en el pasado, sino por una deuda moral con las personas que se dieron perseguidas por la intolerancia, el odio y el fanatismo de los vencedores de una guerra inmoral y fratricida. Los masones entonces, como ahora, defendemos la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bandera por la que es denostada por los regímenes totalitarios y por las mentes más intransigentes. La masonería ha hecho una importante aportación a la defensa de los valores democráticos desde hace al menos 300 años. En Catarria, la masonería no lleva hasta 1811, año en que se crea en Santander una logia, constituyéndose en logias en Santoño, Torre la Vega y Reynosa. La última logia en Santander, la Augusto González Linares, anterior a la dictadura, pues actualmente existe una logia en Santander, la Sempercidel, se disolvió unos meses antes de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad. Alertados por lo que estaba ocurriendo en otros lugares, en poder de los sublevados. Pero como el recuerdo y la memoria no pueden ser algo basado en conceptos abstractos, basta recordar la ominosa ley de represión del comunismo y la masonería, por la que tantos masones fueron juzgados y represaliados, sin olvidarnos muchos fusilados por pertenecer a partidos defensores del órgano legalmente constituido por la Segunda República. Su pertenencia a la masonería constituía un agravante que les llevó directamente a la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias Marisa. En nombre de Héroes de la República, tiene la palabra Antonio Antaño. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial y un abrazo solidario. Hoy damos su primer paso y pedimos y exigimos que esto tenga continuidad. que no se quede este acto en meras palabras, mejor o peor dichas, sino que haya un compromiso ético, político y económico para que se hurgue, porque no solamente basta con justicia y reparación, además de verdad. Porque estas personas a las que les llevamos todavía hay muchas que están enterradas en las culetas de Cantabria y estas instituciones hacen prácticamente nada para investigar las fosas comunes de Cantabria, a pesar de que reiteradas veces nos hemos dirigido a ellas y lamentablemente hasta este primer paso no ha habido continuidad en ello. Por eso, espero, deseo y exijo que esto tenga continuidad. Para mostrar un testimonio cierto de lo que estamos hablando, voy a hacer mención de un poeta bastante olvidado, que el poeta del mar Jesús Cancio, que estuvo aquí preso precisamente y de aquí elaboró el poema que gustosamente os leo. El poema se titula La ejecución. En alto, espada traidora, que ordenas mi ejecución, me turbillo es hoy aurora de reducción. El gemir de los cerrojos, donde en vida se me encierra, me pesa más que la tierra que ha de cubrir mis despojos. Mas no me pondré de enojos en pie y firme entre la idea que es sueño de maravilla morir por la libertad y hacer que la sangre sea un tiempo griego y semilla de humanidad. Carcelero, vaya mi brazo postrero, en fe de que he perdonado tu trato cobarde y fiero. Vaya mi abrazo sincero, carcelero encarcelado. Quiero también, creo que también tú eres, obrero y explotado. Paso al frente el pelodón, buen soldado camarada, que sedujo la traición. Fielme el pulso y la mirada, que a tu descarga cerrada, abro yo mi corazón. Frío del amanecer, tú serás fuego a mi lado, cuando tendido en el suelo no puedo ver mis ojos. Ver la bandera que he soñado en lo más alto del cielo. Salud, que ciñe mi frente, la magnífica obreola de morir como un valiente, porque triunfe plenamente la República Española. Donde pesó la cadena, ni me importa la condena, venga exclusivo la orca, que soy hombre y español, Federico García Lorca y Antonio Colo. Jesús Cancio, prisión de Tabacalera de 1937. A continuación, y como continuación de nuestra asociación, va a intervenir el poeta Antonio Casares, para el cual quito un aplauso. Estos muros, estas paredes, estos mismos muros que ahora dan comijo a la cultura, fueron en tiempos de la dictadura, para España los tiempos más oscuros, cárcel de soñadores y héroes duros, que perecieron en la noche oscura del jartismo, esa trágica locura de la que son testigos estos muros. Estos muros aún guardan la memoria de aquella guerra triste y sacrificida entre Don Quijote y Sancho Panza. Que no se vuelva a repetir la historia, que la muerte no acabe con la vida, que en estos muros viva la esperanza. Muchas gracias a los dos Antonios. Y ahora damos paso, con la intervención de Carlos Sánchez, a la central sindical y comisiones obreras. Buenas tardes. Me embarga la emoción, con la solemnidad del año. Quería decir, aprovechando, bueno, agradecer naturalmente, que como parte del movimiento obrero, que sufrió en primera persona las consecuencias del golpe militar, también hable aquí, y pasado tantos años, de nuestro compromiso como sindicato, como confederación sindical y comisiones obreras por la recuperación de la memoria. Aprovecho la ocasión y oído la palabra pedagogía. Importante pedagogía. Porque desde la ignorancia al olvido, solo hay un paso. Y sería pernicioso que lo pudiéramos dar. La reconciliación no terminará tarea ardua y larga hasta que recuperemos la memoria. La reconciliación. La reconciliación y la convivencia. Y eso es la recuperación de la memoria del histórico. Y termino brevemente para hacer una cita que es anónima. Muy anónima. No es un poeta, es una cita anónima. Y me dirijo naturalmente a todos ellos y a todas ellas. Honor para quienes honores merecen. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Fidel Malvete Garrido trae y termina ahora en nombre de la CDT. Ibania ostenta el más que duro su honor de ser el segundo país del mundo número de desaparecidos. Solo por el chat de Campoja y su locura de los gemelos rojos. Pero con ser muy importante el número que tampoco se sabe exactamente cuánto. Se habla de 150.000 desaparecidos o más. Pero tampoco se saben las cifras ni de fusillados ni de caídos en combate. Cada historiador aporta sus propias cifras que no suelen coincidir con las de los demás. Lo cierto es que independientemente de la cifra real si algún día llega a saberse cosa que duro. Lo cierto es que tan importante al menos o tan grave como la eliminación física de tantos hombres y mujeres lo fue la destrucción de valores humanos que esos hombres y mujeres encarnaban. Se intentaba matar no solo los cuerpos sino también las ideas por los que aquellos hombres y mujeres combatían y que defendían. Que defendieron hasta la muerte por la convicción que tenían de ellos. Si es evidente que no consiguieron liquidar aquellos valores humanos ni siquiera las ideas ni mucho menos puesto que aquí estamos hoy mismo herederos ideológicos y en algunos casos doblemente por serlo además biológicos de aquellos que murieron si le unimos al hecho de todos aquellos muertos y el intento de eliminar esos valores morales como antes decía le unimos vuelvo a decir el que se vean forzados a huir hacia el exil la inmensa mayoría de los de los intelectuales españoles es evidente que el fascismo conseguía lo que pretendía que era convertir España en un auténtico desierto sociopolítico y cultural por fin como antes como antes decía una de las personas que me han pretendido en el uso de la palabra por fin después de 40 años de la muerte del dictador parece que se inicia un periodo que espero que continúe evidentemente de reconocimiento de la de dignificación de todo lo que fue la vida y la lucha de aquellas personas que sufrieron que murieron que fueron represaladas de mil maneras algunas negándoles el trabajo otras murieron por enfermedades derivadas del hambre porque no podían suvenir a sus necesidades más básicas etc lo cierto es que estamos en el buen camino hace poco más de un año surgió una idea que enseguida se convirtió en un proyecto y que afortunadamente hoy se va a convertir aquí en la realidad palpable de esta placa que te repite y recuerde a todas aquellas víctimas del autoritarismo del fascismo y de la máxima intolerancia muchas gracias muchas gracias y ahora en nombre de la unión general de trabajadores interviene Asunción Villalba en la memoria en nuestra memoria por los maestros por los trabajadores del muelle los tramviarios los ferroviarios por los militantes y por los privatizantes por los empleados de agua gas y electricidad los campesinos los monedos los dependientes de comercio por los voluntarios por los milicianos por los carpinteros por los panaderos los empleados de oficina los metalúrgicos por los trabajadores esclavos por los dirigentes los cocileros los camareros los trabajadores de muelle por los caídos en la unión de esta línea gaza por los abaniles por los sanitarios los empleados de oficina y técnicos por los auxiliados por los guerrilleros por los refugiados por los enlaces por los empresarios los impresores los ritógrafos los encuadernadores los periodistas los escritores por los fusilados y por los que ya se encuentran en sus fases comunes por sus familias por ti abuela coraje que tanto añoro y por tu compañera de cuandena fusionada y por aquellas otras que te dieron con guinos de rabia junto a ti nuevas banderas republicanas por todas las mujeres purgadas rapadas violentadas por sus hijos robados por todas las transgresoras de género por las que desafiaron el modelo de mujer subisa para ser activas y libres gracias por vuestra dignidad y por el imbordable legado de orgullo que nos habéis dejado por todas y todos que permanecéis vivos en nuestro recuerdo las mujeres y los hombres de UGT seguiremos comprometidos abiertos en los caminos de la memoria la verdad la reparación y la justicia y la justicia la continuación Miguel Sado interviene en nombre del Partido Comunista Izquierda Unida gracias en la entrada de este edificio nace un camino que nos une por otras formas de todo España del sector del Estado y también otras partes de Europa llegan hasta la cantera de Rathausen las vías que llegaban a Auschwitz Tajao donde toda la barra fascista que hace 80 años obligó confinó a todos aquellos que debían usar por la libertad y por la justicia social hay que agradecer a las autoridades que han llevado a cabo este acto y la instalación de la placa pero hay que animar a los poderes públicos o que continúen en el camino que se acaba de iniciar hace prácticamente nada la norma existe desde hace casi un decenio su aplicación práctica no existe en una pequeñísima parte al margen de lo que nos dé la ley que tampoco es demasiado por ello hay que insistir a los poderes públicos a que continúen en el trabajo de recuperación de la memoria para construir un discurso histórico en el que todos entremos que respete la realidad de lo que ocurrió que respete a aquellos que pensaron por libertad por la democracia por la justicia social y no sea simplemente un recuerdo en el que honra aquellas clases que oprimieron a otras y que nos haga sentir repugnancia al cruzar y andar por calles de nuestras ciudades al ver que fascistas y genocidas están cogidos y honrados y las mismas mientras que gente que luchó y dejó su vida y su libertad por un futuro mejor para ellos estén deshonrados y asistentes puedan encontrar sus restos profesionales muchas gracias muchas gracias y ahora finalizamos el turno de las intervenciones de todas las asociaciones con la intervención de Isidro Cicero en nombre del Partido Socialista Obrero Español Buenas tardes a todos las primeras palabras quiero que sean de agradecimiento al gobierno de Cantabria por haber atendido con prontitud y con sensibilidad la petición que 13 organizaciones políticas sindicales y ciudadanas le hicieron de tener este gesto este acto y en este lugar quiero también agradecer al grupo de memoria histórica del Partido Socialista el trabajo que ha desarrollado junto conmigo y que haya delegado en mí para pronunciar estas palabras y quiero dar las gracias también a los representantes de las 13 asociaciones falta de juventud de socialistas pero también está con nosotros por tres cosas por la besura que han tenido por la paciencia que han tenido también y sobre todo por el espíritu tranquilo sereno lo habéis oído nada vengativo nada reivindicativo pero sí muy exigente con el tema de la reconciliación muchas gracias por ese espíritu que los 13 hemos manifestado la reconciliación una reconciliación que tiene que partir claramente de lo que han repetido todos empezando por la vicepresidenta por el espíritu de justicia por el espíritu de verdad hay que construir la verdad hay que construir cauces para la reparación de las víctimas y sobre todo hay que hacer cosas como la que estamos haciendo hoy actos de pedagogía actos de cultura actos de educación que en los tiempos que se avecinan y por lo que se disfruten por ahí cada vez nos van a hacer más falta la tabacadera se ha dicho ya todo lo que yo podría haber dicho de la tabacadera pero me quiero fijar en un en un hecho y en un matiz la tabacadera es su centralidad este edificio ha sido un edificio centrado en la historia de Santander en los últimos 117 años tiene 117 años fue un gran almacén donde me lo vais a permitir mis compañeros socialistas trabajaron otros también ellos también fue ahora es central se llamó se llama la biblioteca central el archivo provincial de Cantabria la centralidad y tuvo otra centralidad que es la que los congrega hoy aquí se llamó prisión central de Cantabria había muchas prisiones de Cantabria había 11 campos de concentración en Santander había dos en Santonia uno en la guerra otro en Castro había dos prisiones dentro de la vega general Dávila Fidel Dávila cuando entró instituyó un sistema represor científicamente pensado pero en la cabeza de todo ese sistema estaba la tabacadera en el lugar central aquí almacenaban aquí clasificaban aquí y desde aquí distribuían distribuían a la prisión del alta donde era la antesala de la ejecución distribuían a las paredones distribuían a los campos de concentración de otros lugares distribuían a otras prisiones y distribuían a los batallones de trabajadores disemillados por toda España con trabajadores empleados como está centralidad de la tabacallera y hoy gracias a todos conseguimos una nueva centralidad esta placa va a ser un punto de arranque y una referencia también central de esta pedagogía que reclamamos esta pedagogía y esta labor educativa de que sepamos que aquellos que sufrieron y padecieron y murieron por las ideas que hoy son nuestra construcción tienen el eco de nuestros corazones y de nuestras voces y que si los muertos no mueren hasta que no se les olvida las ideas tampoco mueren hasta que no se les olvida y nosotros somos los herederos somos ellos mismos puestos en pie para defender y para luchar cada día por esas ideas muchas gracias bien muchas gracias y ha llegado el momento ha llegado ese momento que durante tanto tiempo se ha estado esperando de poder hacer ya el reconocimiento real con el descubrimiento de esa placa será el consejero de cultura el que va a proceder en este momento a ello y nos dirá otras palabras antes de descubrir la placa aquí de Pinterrella el dúo altos para dar final a el final este año gracias no quiero dirigir niñas palabras solamente dar las gracias no quiero dirigir palabras porque yo creo que no se puede mejorar lo dicho solo si te me gustaría que me acompañara las elecciones porque esto fue un trabajo conjunto que hace un año y decirle a las representantes de los incumpliados que intentamos cumplir todo lo que decimos y que hay un borrador de ley para cantar y que nos traeremos a enriquecer les pido por favor que nos sostenen este aquel de la juventud aplausos 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 Mientras vuelven a tomar asiento los representantes de las asociaciones decirles que como colofón a este sentido pero sin duda entrañable y emocionante acto de reconocimiento y homenaje como les explicábamos al comienzo tenemos ahora la actuación del dúo actos que está formado por José Ramón Río Alveo Ronchero y Laura Alveolín nos va a un depredar a la bonafín al acto tres horas para la comienzo con Berset de Rino Liat Partido Socialista porque han tardado 40 años en el Partido Socialista y ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 A continuación, la lista de cinta de John Williams. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por su presidencia y muchas gracias. Y muchas gracias a Julio Archez. Y terminamos el acto con la música como signo de unión de todos los pueblos. ¡Gracias! Gracias.